Llegó el señor Sonner Que entre Llegó el señor Sonner Murat Hermano Estás bien Estoy bien Te ves muy bien con el traje Murat No tienes que decir nada Hermano No hay de qué hablar Lo que se tenía que decir Ya está dicho Ya es muy tarde para decirlo que callamos Desde ahora Pensaremos en el futuro No es así Sonner Cierto Tengo razón Quiero obsequiarte un presente hermano Un regalo de bodas Murat eso no era necesario No No en absoluto Somos hermanos Sería Una pena que yo no te diera Algún presente Este será un presente tan grande Que nunca lo olvidarás Mientras vivas Hasta nunca hermano Agilín Quiero presentarte a Murat Bienvenida Muchas gracias Ailín Ailín Tráemela por favor Pide a Ailín para que se case conmigo ¿Ailín te casarías conmigo? ¿Lo harías? Claro ¡Murat! Eres mi esposa Solo en un papel Ailín No te amo Pero intento ser lo más respetuosa posible ¡Ya no quiero ser tu esposa! Murat, quiero el divorcio ¡Murat! 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 ¡Gracias!